Música Inicia una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos Con ustedes, Elaine Félix y yo encantadísima de acompañarlos en esta media hora de pura educación sexual Iniciamos con los titulares Conoceremos cómo una persona puede identificar que depende de su pareja Especialistas explican cómo identificar que un niño tiene un tumor canceroso Analizaremos si el DEMBO puede influir en el comportamiento de niños y adolescentes Enseguida iniciamos con el contenido de hoy Expertos han definido la dependencia emocional como un patrón persistente de necesidades emocionales que no han sido satisfechas y que se buscan cubrir con otras personas La dependencia emocional es una necesidad afectiva extrema que una persona siente y demuestra hacia otra Investigaciones han concluido que es más frecuente en mujeres que en hombres y se cree que esto puede deberse tanto a factores culturales como biológicos Este trastorno puede presentarse en todo tipo de relaciones personales pero la más común es la dependencia a la pareja Las personas que son dependientes a su pareja se caracterizan por que necesitan excesivamente a su pareja son sumisas, buscan la aprobación de su pareja en todo lo que hacen presentan dificultad para tomar decisiones sin ayuda de su pareja y le tienen pánico a que la relación termine Las personas dependientes a su pareja se acostumbran a soportar malos tratos y buscan complacer todas las necesidades de su pareja para evitar quedarse solas Suelen hacer tareas que no quieren hacer con el objetivo de evitar desacuerdos y porque creen que si se someten van a recibir el cariño que necesitan Para superar la dependencia emocional, la persona debe reconocer que tiene un problema Según el psicólogo Walter Rizzo, algunas señales de que existe un nivel de dependencia son cuando la persona siente ansiedad si la pareja no le demuestra afecto cuando la persona vigila a su pareja y cuando reduce sus actividades sociales El especialista Walter Rizzo también señala que para lograr un cambio en este comportamiento las personas deben eliminar los pensamientos negativos de su mente reconocer su valor y aprender a quererse a sí mismas La codependencia se puede convertir en algo tóxico que aniquila el amor ya que la persona dependiente no deja respirar a su pareja porque la cela y la controla hasta el punto donde siente que debe hacer todo juntos sin espacios privados e individuales Quisimos saber si la gente cree que es saludable que una persona salga a disfrutar los fines de semana sin su pareja Veamos que opina la gente Su pareja, lo único que uno tiene, con que compartir uno, claro que no, no lo veo bien También es saludable, sí, y también acompañado con la familia Es más divertido, te sientes sola, no tiene ninguna sofocación de nadie y te sientes libre No, no es saludable, tienes que compartir siempre con tu familia No es saludable, no realmente ¿Por qué no es saludable? Porque trae problemas No es eficiente tampoco, se gata más Me parece que sí, hay momentos en que uno necesita su espacio propio y es bueno salir así y dejar la pareja en otra circunstancia, en otra situación y uno salir y asegurarse de tener, como te repito, su espacio propio Creo que no, porque entre veces hay que salir con su pareja, salir a disfrutar, comerse entre veces un helado Siempre hay que estar con su pareja Tú sales solo, tú sales ahí caminando, un ladrón o un pájaro te enamora poco Tú con tu pareja ya te respetas más, ya te haces un don de hombre Sí, relajadamente No, depende, depende de la pareja Bueno, a veces no Porque la pareja es quien da la felicidad Yo siento que no, porque de verdad, verdad yo quisiera salir con mi pareja todos los días del mundo Me siento incómodo cuando yo veo otra pareja, junto, un sábado, un fin de semana Hay que salir con su pareja Bueno, me gusta salir con mi pareja No, imposible, porque si tú tienes tu pareja y se llevan bien, pues es necesario andar con ella Si es una actividad solamente para mujeres, sí, es saludable A veces hay que despegarse un poco de la pareja La dependencia emocional a la pareja implica que una persona dedica toda su energía y su tiempo en otra persona Para llenar vacíos emocionales que prefieren no afrontar Es importante que las personas reconozcan que la dependencia emocional es una enfermedad Que solo causa dolor e infelicidad y que deben recibir tratamiento para poder salir de ella Nos vamos a una pausa Cuando regresemos explicaremos cómo identificamos que un niño tiene un tumor canceroso Y más adelante analizaremos si el DEMBO influye en el comportamiento de niños y adolescentes Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Para que conozcan nuestra programación diaria Y nos envíen sus opiniones sobre los temas que a ustedes les interesan Mantenga la sintonía con Respuestas en 30 Minutos porque enseguida regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!